A que empieza a subir la lava para arriba tú O sea que esto es una pantalla de las que o vas deprisa o te joden Madre mía es que no puede caer nada aquí dentro Qué cabrones tío Qué cabrones Sube me cago en la leche Hijos de perra No A mí que esta pantalla me va a costar un poquito Bueno y ya el matar al boss Dejadme que lo dude Venga vamos Esto lo tengo que conseguir Los marios estos Que luego no digan que no son Difíciles Esto es más difícil que muchas cosas Conocidas Me cago en los Goomba estos Cuidado prisa Cuidado prisa Cuidado prisa A ver Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera Sube, 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 sube Vale bien Bien Lo único que me están dando ahora chispazos por aquí Aquí me cago en la leche Usted ¿Y para dónde tiro yo ahora? ¿Pero dónde tiro? ¿Qué tengo que hacer? Ya nada ¿Qué había que hacer aquí tío? Esto no, no, no ¿Qué hay que hacer ahí? O hay alguna plataforma Que es medio medio Trampa O no sé No puedo mover el carrillo ¿No? Es decir Ah, vale Soy gilipollas Ahora sí Se jodió Me cago Me cago pa' ti, chato Me cago pa' ti, chato Sube Que no te pegue Que no se suba Me cago pa' este también Y pa' este Sube ¿Qué pasa? ¿La moneda? ¡No! Creo que es más difícil de esta forma Fíjate, creo que te digo Voy a dejar de mover el gamepad ¡Madre mía! Nos va esto pa' rato Bueno, si dura este vídeo 40 minutos Que no os extrañe Adelantad al último minuto Ahí se verá si me lo paso o no Tira Cogemos la monedita Que no nos toque los huevos Y nos pare el ascensor Cogemos la monedita Lo que compra y se nos sube A ver, aquí que no suba ¡Y sube el desgraciado! ¡Tira pa' acá! No me quieren por culo Maricón Va a subir, va a subir Es que no puede haber ni monedas Ni puede haber nada Me cago en la leche Me cago en la moneda ¿Qué hay que hacer ahí? Vale Del plan coger ¡Ay que no subo! ¡Ay que no subo! ¡Sus muertos! Oye, una cosa Y puedo cambiar la rapidez De... O sea, si inclino el mando hacia delante Irá más rápido El ascensor Porque es que Si no nos vamos a tirar aquí Un buen ratito Eh, Mario Cuando se pone así Empiezo a desquiciar, eh Por cierto Hasta el punto de que Como me salga la ayuda La cojo Y me quedo más ancho que la una Tira pa' allá Vale, bien Tira Tira Bien Empiezo a tirar pa' este lado Bien Si esto ya no hay problema Solo tengo dominado Pero... No voy ni a por las monedas O sea, directamente No me tires aquí la moneda Hijo de la gran... P Esto va subiendo solo Sube, 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 sube Sube, sube, sube No, bueno Ahora lo que me faltaba Son las bombas Ahora lo que me faltaba Son las bombas No Ah, vale Eso es para esa estrella Esa estrella a mí me la peta Me la pela Sube pa' arriba Sube 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 Que os apostéis aquí ahora Que es lo más difícil Seguramente me acaben matando Ojo 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? La puta moneda Me cago pa' ti Puta bomba de los huevos Buah, cuando quiera llegar allí Ya estoy sin nada Se ha caído, se ha caído Vale, bien No 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 Uy Digo, ahora como bajo Eh, bueno Esto ya empieza Vale, vale Uh Tira, tira el banderín Tira el banderín Tira el banderín Que todavía te matan ahí Y me corto el cuello, eh Oh Oh ¡Oh!